creo que ahí está ok, cualquier problema en el audio y todo yo estoy siempre pendiente y por favor me indicas porque a veces las conexiones con esto de la lluvia no son muy confiables pero esperemos que todo salga bien bueno, primero que nada les voy a explicar un poquito de cuál es el objetivo de esta charla el día de hoy hubo bastante contenido interesante en relación a los temas de microservicios y vi que en varias presentaciones se habló del tema de patrones de tolerancia a fallas de observabilidad de computación distribuida y esto tiene una motivación cuando nosotros damos el salto de aplicaciones monolíticas a microservicios una de las primeras cosas que notamos al momento de estar creando nuestras soluciones es que estamos dentro de un mundo de computación distribuida entonces en general cuando estamos implementando una solución basada en microservicios estamos dentro de las falacias de la computación distribuida y empezamos a tener problemas comunes tal y como los tuvimos en programación orientada a objetos programación funcional y empiezan a darse una serie de patrones en este contexto entonces algunos de los patrones más importantes que son implementados por diversos fabricantes dentro del ecosistema de aplicaciones cloud native son los que se encuentran dentro del sitio de microservices.io que es el sitio de Chris Richardson que lo han mencionado por lo menos en dos charlas el cual junto si lo quieren ver así todas estas principios de buenas prácticas y buen diseño de aplicaciones distribuidas y muchas herramientas que nosotros hemos estado utilizando a través de los años lo que hacen es implementar esos patrones acá en este primer slide por ejemplo yo tengo los patrones de Circuit Breaker que es uno de los más comunes para confiabilidad y tolerancia a fallas tengo también transaccionalidades distribuidas métricas de aplicaciones y tracking de excepciones como en observabilidad entonces hoy nos vamos a enfocar únicamente en estos dos aspectos recordándoles que observabilidad y confianza son sólo dos aspectos del universo de patrones que ustedes pueden o en todo caso deberían implementar si lo que quieren es tener una aplicación reactiva entonces hablando de aplicaciones reactivas cuando nosotros nos referimos a una aplicación reactiva es una aplicación que sigue cuatro principios primero es una aplicación message driving lo que significa que se escribe de forma asíncrona de tal forma que nosotros podamos tener eventos y colas y estos eventos que generalmente se utilizan patrones de programación asíncrona llamados de reactivos afectan cómo nosotros vamos a planificar la infraestructura en relación a la elasticidad o sea cuántas copias vamos a provisionar de una unidad de negocios y también de la resiliencia o en otras palabras la tolerancia a fallas los sistemas distribuidos a través de los años hemos aprendido que no podemos asumir que no se van a caer pero si podemos asumir que si pensamos que se van a caer estos pueden caerse con estilo entonces es más o menos como lo mencionaba Buzz Lightyear en Toy Story no estoy cayendo estoy volando con estilo lo que significa que una vez que nosotros entendemos que nuestra infraestructura debe de ser elástica y debe de ser tolerante a fallas podemos lograr el concepto de aplicación reactiva basada en eventos y esta aplicación reactiva entonces le da la experiencia al usuario de que es responsiva y de que nunca cae cuando en realidad cae total o parcialmente algunos módulos salen fuera del aire pero que el módulo salga fuera del aire o que una copia salga fuera del aire no necesariamente implica que todo el sistema va a caer entonces todo este universo de microservicios y sistemas distribuidos tiene una historia y esa historia está relacionada con la charla que vamos a ver el día de hoy acá lo que yo tengo es una línea de tiempo de eventos que considero importantes por lo menos durante los últimos 10 años en el desarrollo de software en el año 2002 como una respuesta a la eventual dificultad de implementar aplicaciones completas con Java EE nació Spring y al día de hoy es probablemente todavía el framework de Java más popular que existe al menos en América Latina por el año 2009 se dieron dos eventos importantes primero fue la aparición de Node.js y segundo del movimiento DevOps entonces nosotros empezamos a querer cerrar esa brecha entre los desarrolladores de software y los administradores de sistemas pero una vez que se establecieron las bases teóricas y los frameworks adecuados pasó la aparición de Netflix Open Source Netflix Open Source para los que lo recuerdan fue un evento en el cual Netflix publicó cómo ellos creaban sistemas distribuidos y además de publicar cómo Netflix a su escala hace sistemas distribuidos liberó mucho del código que ellos utilizaban algo interno para escalabilidad el cual estaba basado en herramientas con Java entonces entre las herramientas más importantes que han hablado en otras charlas estuvieron Ribbon para balanceamiento de carga Istrix para tolerancia a fallas e IRECA para Service Discovery pero aunque no lo parezca toda esta primera oleada de revolución de frameworks de microservicios de chasis y de bibliotecas se dio mucho antes de la aparición de Docker Docker apareció hasta marzo de 2013 entonces Docker en esencial su innovación fue automatizar los mecanismos de contenedores que vienen dentro del kernel Linux recordemos que los mecanismos de contenedores dentro de un sistema operativo Linux realmente están inspirados en lo que hacía Solaris con las zonas entonces una división lógica que eventualmente nos llevó más allá de lo que hacíamos con los Jails en SSH y nos permitió gestionar los espacios de memoria garantizar que íbamos a tener la idempotencia de nuestras aplicaciones en las cuales se iban a comportar igual en desarrollo en certificación y en producción poco después entonces apareció Spring Boot Spring Boot es muy importante en el ecosistema de Java porque fue el primer framework que empacó todo lo que hizo Netflix más todos los patrones de programación de Spring entonces Spring Boot es muy popular aunque no sea el único porque fue el primero que lo hizo bien y tenía ese espaldazo de que utilizaba las herramientas que Netflix ya había demostrado en las escalas de Netflix que funcionaban y solo fue después de esto que apareció Kubernetes entonces yo identificaría por lo menos dos generaciones en la historia de las aplicaciones Cloud Native la generación donde todos los aspectos y los patrones los implementábamos del lado de nuestra aplicación y la segunda generación donde ya existe infraestructura que nos ayuda a crear e implementar estos patrones de computación distribuida dicho esto entonces hoy por hoy existen dos formas de crear tolerancia a fallas en aplicaciones con microservicios siendo la primera basada en los microservice chasis o en otras palabras en los frameworks entonces hoy por hoy por lo menos en el ecosistema de Java .NET Node por los lenguajes de programación más importantes existen bibliotecas que me ayudan a implementar los patrones de microservicios y a eso se le conoce como el microservice chasis pero por otro lado con la aparición de los orquestadores como Mesos Docker Swarm y especialmente Kubernetes ahora tenemos la segunda generación de tolerancia a fallas que es basada en orquestador entonces el arquitecto de software moderno hoy por hoy debe convivir con ambos mundos y decidir en dónde voy a implementar mi tolerancia a fallas no es necesariamente una decisión exclusiva porque puedo combinar ambos mundos vamos a explorar rápidamente los mundos y posteriormente pasamos a una demostración para que sea interesante interesante ¡Gracias! ¡Gracias!